¿Qué son las verrugas plantares? Entonces, eso que a veces algunos doctores comentan, que bueno, esto se va a quitar solo. Bueno, es posible porque son infecciones producidas por virus y el cuerpo, antes o después, va a crear inmunidad y las va a destruir, las va a quitar. Pero el problema es que ese antes y después no sabemos cuándo es y mientras están ahí son contagiosas y son contagiosas, sobre todo para la misma persona, pero también para las personas que están alrededor. Con lo cual, siempre que exista una verruga plantar, mi recomendación, mi consejo es iniciar tratamiento y eliminarla. Más casos de verrugas plantares, verrugas plantares que pueden ser únicas, verrugas plantares que pueden ser múltiples, que pueden ser en mosaico, como vemos en la imagen inferior.